Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Romero y que me acompaña Maris... Karina Ferreira, es el sol el que me tiene loco. Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos en este gran momento, para la docencia, para la UPC, para todos. Muchísimas gracias a todos desde ya por acompañarnos. Transitamos tiempos de certezas débiles, comenzamos a dudar de lo que hasta hace poco parecían verdades inconmovibles. Vivimos una época a la que un sociólogo con admirable poder de síntesis caracterizó como moderna liquididad un periodo histórico en el que lo que hasta hace no tanto tiempo nos brindaba contención parece diluirse. Sin embargo, ante la incertidumbre de un presente amenazador, permanecen algunas señales que contribuyen a orientarnos. Por ejemplo, las representadas por instituciones con trazos de identidad firme, forjada en la coherencia para construir en conjunto en los intereses compartidos, en las reivindicaciones y también en las luchas. Una de esas instituciones es la que nos está convocando hoy, convirtiendo este día en uno de gran trascendencia para esta ciudad del sur del departamento San Justo en general y para su acontecer educativo en particular. En efecto, se trata de un día de enorme importancia, porque la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, la UEPC, nos ha convocado al estreno de esta flamante sede en la subdelegación Las Varillas. Nos acompañan esta tarde Roberto Cristali, Secretario de Organización de la UEPC, Fabiana Noco, Secretaria General del Departamento San Justo, Rafaela Ludeña, Secretaria Adjunta y miembro del Consejo Departamental San Justo, Mauro Daniel, Intendente Municipal de la Ciudad de las Varillas, Luz Calvetti, Secretaria de Gobierno, Marisa Ramallo, Lucas Marenchino y el Profesor Pablo Sargentoni, miembros del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de las Varillas, Fabián Mazola, Secretario de Cultura, Silvia Marchetti, Secretaria de Desarrollos Humanos y Género de la UEPC, Mónica Garzón, Secretaria de Formación Político y Sindical, Ricardo Strasorier del Organismo de Fiscalización, Juan Garrido, Asesor de la Formación Política Sindical, también nos acompañan Secretario Administrativo y Protesorero de la Unión Obrera Metalúrgica, Directivos de Escuelas de la Ciudad y la Zona, Marisa García, Inspectora de Nivel Inicial, Diego Mansilla del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra Ciudad de las Varillas, miembros de la Comisión de la Memoria. A continuación entoraremos las estrofas del himno nacional argentino. La verdad es que detrás de este largo anhelo realmente de todos los que pertenecemos a la UEPC, hay un trabajo enorme de muchas personas y una de esas personas es quien a continuación nos va a dirigir unas palabras, la palabra escuchamos ahora de la Secretaria General de la Delegación San Justo de la UEPC, Fabiana Noco. Hola, buenas tardes, gracias a todos por venir. Como decían los dos locutores, feliz día de ayer a los locutores, fue el día de ayer, me acordé ahora, me olvidé de saludar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esto en realidad no es solo el fruto de, en mi nombre expreso el trabajo de 20 años, de 20 y pico de años, de esto de tener presencia territorial. O sea, para nosotros tener una sede maravillosa, linda, o más o menos como la tenemos ahora en San Francisco, quizás en su momento cumplió el objetivo. Pero hace 20 y pico de años se tomó la decisión de decir, hay que acercar la sede del sindicato a cada uno de los afiliados. Porque es tan importante el afiliado que vive en la ciudad, cabecera del departamento, como el afiliado que vive en el pueblo más chiquito del departamento. Que no tiene a veces acceso tan fácil a llegar al médico, al psicólogo, al odontólogo, o hacer un taller, que es lo que a veces estamos haciendo en las subdelegaciones. Este proceso se inició hace mucho tiempo, los más viejos lo saben, que tenían que ir a la casa de algún compañero en cada una de las delegaciones que los atendía en su casa cuando volvía de la escuela. A la tarde, a la tardecito, se ponían de acuerdo, el sábado hacían un turismo, hacían un crédito en la casa de cada uno. Bueno, en esta subdelegación hemos tenido algunos compañeros que estuvieron durante mucho tiempo, uno de ellos es Ricardo Melano, el último que estuvo a cargo de esta subdelegación, que cuando se jubiló tomó la decisión de honrar la vida y disfrutarla. Bueno, otros continuamos y seguimos, y para nosotros esto es como el final de todo este camino. Fuimos abriendo subdelegaciones en cada uno de los lugares, la primera fue Balnearia, la segunda fue Mortero, la tercera fue Arroyito, y ahora estamos aquí en Las Varillas. Una subdelegación que también, así como decimos, esto no es solamente de la ciudad de Las Varillas, como lo de San Francisco no es de San Francisco, sino que de todos, esta subdelegación no es solo de la ciudad de Las Varillas, sino que también es de Las Varillas, de Saturnino María Las Peur, de Quebracho, de Zacanta, del Arañado. Todos los compañeros tienen este lugar de encuentro. Este es su lugar de encuentro. Aquí no es solamente para venir a charlar, tomar un mate y a ver, contar lo que le está pasando en la escuela, sino que también es a buscar una solución económica, a veces emocional, o a veces es con otro compañero que me escuche, que está en otro lugar y que me puede escuchar de otra manera. Esta subdelegación hace un tiempo que está a cargo de Vale Vijarra, que no sé dónde está, que les pido un aplauso, porque como dicen todos, un aplauso para Vale, porque hacerse cargo de esta inauguración no es casi. Decía con las delegadas que estaban ahí que hace de enero que tenemos esto. Y hace entre los 60 días de conflicto, más todo lo que nos fue pasando en todo este tiempo, bueno, llegamos hoy al momento de hacer esta inauguración. Los compañeros locutores son delegados escolares. Acá se hace un trabajo entre todos. Los delegados le ponen, cada uno vino a como de la silla, el otro vino, le estudió lo que está escrito, un escrito maravilloso, escrito por nuestro secretario actual de Cultura, Sergio Sánchez, que hoy no pudo venir. Así que cada uno de ellos le pone un granito de arena. E invitamos a los afiliados de esta subdelegación a que se apropien de este lugar, que vengan y que dentro de poco tiempo quede chica. Y tengamos que ir por otra sede, por otro lugar que nos contenga a todos, que haya más talleres, que haya profesionales que puedan atender a los afiliados de esta zona, que es bastante compleja para hacer algunas cuestiones de convenios en la cuestión de la salud. No es tan fácil. En otras no ha sido más fácil. Pero bueno, aquí, ahora que tenemos la sede y con la colaboración de cada uno de ustedes en cada una de las escuelas, podemos hacer esta subdelegación más grande de lo que es ahora, que haya otro espacio. Así que quiero dejarles mi orgullo. Sí, porque hay que presumir de cuando uno tiene un logro.